El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence y oficiales gubernamentales americanos han expresado su posición acerca de lo ocurrido en la Carlota con el presidente interino Juan Guaidó y Leopoldo López durante la fase inicial de la operación Libertad. Vamos a ver lo que dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien tuiteó para Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y todas las personas de Venezuela que quieren libertad y van a tomar las calles hoy en la operación Libertad, estamos con ustedes. América va a estar con ustedes hasta que se restituya la libertad y la democracia ya van con Dios por su parte. El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó a través de su Twitter que hoy el presidente interino Juan Guaidó anunció el inicio de la operación Libertad. El gobierno de Estados Unidos apoya totalmente a los venezolanos en su búsqueda por la libertad y la democracia. La democracia no puede ser derrotada. De esta misma manera, el asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, afirmó también a través de su cuenta en Twitter que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe proteger la constitución y al pueblo venezolano debería apoyar a la Asamblea Nacional y las instituciones legítimas contra la usurpación de la democracia. Los Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela. A su vez, el senador estadounidense Marco Rubio también manifestó su posición a través de Twitter, donde mencionó a Diosdado Cabello, afirmando que el llamado a las pandillas colectivas armadas para que tomen las calles de Caracas. Venezuela es un desafío directo para usted y la Fuerza Armada Nacional cumplirá con su deber constitucional de proteger a su propia gente de estos elementos criminales. Rubio también tuiteó que el pueblo de Venezuela, su destino está ahora en sus propias manos, ha llegado el momento de recuperar su patria y su libertad y afirmó que el gobierno ilegítimo de Venezuela, con la ayuda de técnicos chinos, ha limitado el acceso a las redes sociales en todo el país. Por su parte, también el congresista Mario Díaz Valar se pronunció diciendo que Estados Unidos está con la gente valerosa de Venezuela y su presidente interino democráticamente elegido, Juan Guaidó. Esta es la información que ellos han colocado a través de las redes sociales, pero la Fiscal General de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, también pidió a la sociedad civil salir a las calles en defensa de la Constitución venezolana y el Estado de Derecho por el cese de la usurpación. Como bien lo dice, nos encontramos con la Fiscal General de la República. Un gusto saludarla y, por supuesto, bienvenido a BBTV, un día histórico fiscal. Queremos conocer de inmediato sus declaraciones de lo que se está desarrollando en este momento. Sí, desde esta madrugada un importante grupo de funcionarios oficiales de la Fuerza Armada Nacional han decidido ponerse del lado de la democracia, del lado de la libertad, del Estado de Derecho. Y, por supuesto, estamos haciendo llamados a los venezolanos a que los apoyen. Nosotros, ese grupo de oficiales, nosotros hemos venido haciéndoles llamados desde hace tiempo y ellos han respondido. Ahora es el momento que la ciudadanía, el país, la gente responda y salga a la calle a apoyar la democracia, a apoyar la libertad, a luchar por sus derechos. Y el llamado también es a los sectores populares, a los barrios, a aquellos que vienen sufriendo por falta de agua, de luz, de electricidad, de transporte. Aquellos que han sido golpeados por el régimen de Nicolás Maduro a que este es el momento de defender sus derechos, de rescatar las reivindicaciones que le corresponden a los venezolanos y salir y ponerse al frente, al lado de los oficiales de la Fuerza Armada. Se han comunicado conmigo algunos oficiales y funcionarios del gobierno y ellos, hay mucho temor y mucha incertidumbre en ellos. Es decir, que este es el momento de seguir atacando, es el momento de salir a la calle. Cuando dicen que hay temor, hay temor dentro de la fila del chavismo, del madurismo, de la dictadura. Sí, la información que tenemos, primero que los que viven en Fuertetuna ya están saliendo. Los que, y fíjate qué cobardes, ¿no? O sea, salieron para esconderse. Y además el llamado que está, yo no sé si tuviste el llamado que hizo Guiordado Cabello, o sea, llamando a los colectivos, llamando a la delincuencia que los defienda. O sea, que no, ahí no hay honor, ahí no hay códigos, ahí lo que hay es desvalores. Y eso es lo que quieren sembrar en los venezolanos que han venido sembrando y someterlos, esclavizarlos para que sean gente sin valores, sin principio. Vamos por el rescate de la decencia, por el rescate de los valores, por la libertad, porque haya comida, alimentos, porque nuestros niños puedan ir a colegios sanos, saludables. A ver, fiscal, situaciones que se repiten también en otros estados, dicen que Valencia también tiene, o bueno, Carabobo en este caso y otras localidades. ¿Tiene alguna información de otros alzamientos que se den en otras partes del país, aparte de la capital de la República? Mira, en ese sentido yo creo que tiene que producirse el evento para que el ciudadano se entere. Porque cualquier información que yo pueda dar es poner en riesgo las acciones. Y fíjate que tuvo que hacerse de esta manera sorpresivamente para que diera resultado. Ahora, el elemento importante es la población, los ciudadanos, la gente. Eso es lo que se necesita. Fiscal, su opinión dentro de lo que ha venido siendo el ejercicio del Tribunal Supremo de Justicia, además también de quienes tienen en este momento algunas responsabilidades en el área judicial de Venezuela y que responden a las órdenes de Nicolás Maduro como dictador. ¿Cuál es su llamado? ¿Qué le hace como fiscal general de la República? Mira, ahí hay magistrados que no vale la pena hacerle ningún llamado. O sea, son desde hace mucho tiempo, además de que están comprometidos con la delincuencia, están comprometidos con la violación a los derechos humanos. No sé si José Arnaldo me está copiando en este momento. José Arnaldo, me estás copiando. Bien, mientras realizamos este resumen informativo, más temprano en la mañana la diputada Gaby Arellano desde Colombia envió un mensaje de apoyo al presidente encargado Juan Guaidó y a Leopoldo López, quien también hizo un llamado al pueblo venezolano a tomar las calles. Primero decirle al mundo que hoy ha comenzado la fase definitiva de la Operación Libertad. Teníamos semanas trabajando en todo el tema organizativo, cívico y militar. Lo que estamos viendo en las calles de Caracas es un movimiento cívico-militar apegado a la Constitución. A esta hora tenemos reporte oficial de también apoyo de bases militares en el interior del país. Pero también tenemos que informar que el régimen ha bloqueado todo acceso a Internet. No hay capacidad de informar solo a través del WhatsApp. Tenemos comunicación del pueblo venezolano. Tenemos información del occidente del país sin electricidad. A esta hora de la mañana, pero también la impugna noticia es que el pueblo venezolano se está volcando a las plazas bolívares, a las calles, a los cuarteles. Y es el llamado que ha hecho nuestro presidente constitucional, Juan Guaidó. Y aprovecho las cámaras de RCN para todos los venezolanos que me ven en el mundo. Todos los venezolanos que me ven en Colombia. El primer trabajo a esta hora de venezolano patriota que esté a lo largo del planeta es informar efectivamente y reproducir la información clara y veraz. Uno, Leopoldo López está en la calle porque el SEBIN, la policía política, lo puso en libertad. Dos, militares de la Guardia Nacional y del ejército venezolano están al lado de Juan Guaidó acontolándose en la base aérea La Carlota. Pero el levantamiento apegado a la Constitución es a lo largo y ancho del territorio nacional. Diputados de la Asamblea Nacional se están desplegando los distintos cuarteles, guarniciones de todos los pueblos y ciudades del territorio nacional. El llamado a la comunidad internacional es muy claro. No es un golpe de Estado. Es restaurar el hilo constitucional, es restaurar el orden de nuestra Constitución y todo lo que se está haciendo desde las 2 de la mañana en Venezuela está pegado a nuestra carta manga. Y otra de las reacciones que se han desarrollado a lo largo de la mañana es la del dirigente político Vilca Fernández, quien hizo un llamado a la Fuerza Armada desde la ciudad colombiana de Cúcuta para que asuman el compromiso con Venezuela y respalden el inicio de la operación libertad liderada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. También ha dicho Fernández, quien hizo un llamado a los venezolanos para que avancen en la lucha. Es momento de conquistar la libertad y de conquistar la democracia. Agregó que no es momento para quedarse en las casas en las próximas horas. Nos vemos y nos abrazamos en libertad en Venezuela. Y más temprano, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, manifestó su apoyo en respaldo al presidente encargado Juan Guaidó y en la restauración de la democracia en Venezuela. Buenos días, les habla el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez. Por meses hemos estado monitoreando la situación en Venezuela en su transición a la democracia. Hoy oímos la noticia del presidente Juan Guaidó conjunto con el líder opositor Leopoldo López llamando a los militares que apoyen esta transición. Yo como alcalde de la ciudad de Miami, en su apoyo a ellos, vamos a hacer todo lo posible para ayudarlos a llegar a este momento de libertad y democracia merecida en Venezuela. Gracias y por favor recen por el país de Venezuela hoy. Bien, el asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, acaba de publicar a través de su cuenta en Twitter que los venezolanos demuestran que la ruta hacia la democracia es irreversible. Los militares de Venezuela tienen la opción de acoger la democracia, a proteger a los ciudadanos y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente o a enfrentar más sufrimiento creado por las manos de la dictadura. También ha colocado otra información en la red social Twitter y lo leemos. Los venezolanos demuestran que la ruta hacia la democracia es irreversible. Los militares de Venezuela tienen la opción de acoger la democracia, a proteger ciudadanos y la Asamblea Nacional elegida democráticamente o a enfrentar más sufrimiento creado por las manos de la dictadura. Reiteramos entonces esta información que tiene el asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, quien también ha publicado otra información. El fin de la usurpación de poder de Maduro es posible. Las Fuerzas Armadas de Venezuela deben mantener la lealtad a su pueblo y la constitución. La democracia será restaurada en Venezuela. Es la publicación que tiene el asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton. Yo los invito a seguir a través de nuestras redes sociales, arroba FTV Miami, a través de nuestra señal en vivo. Vamos a una pausa y ya seguimos con mucho más.